Los Esmar Boys Te Amo y ya comienza una nueva historia Tu nombre se proyecta sobre mi memoria Y en esa nuestra habitación, al fin enamorándonos Rayendo un nuevo leño que se llama amor Tu cuerpo son las llamas donde me alimento Y ya no me acostumbro hoy si no te tengo Y en esa nuestra habitación, al fin enamorándonos Rayendo un nuevo leño que se llama amor Esta vez, la noche me la paso extrañándote El día es un sueño describiéndote desde tu partida Esta vez, la noche me la paso extrañándote Mis labios son palabras hoy nombrándote desde tu partida La luna de cristal, el cielo como el mar La arena tigre tu mirar Esta vez, la noche me la paso extrañándote El día es un sueño describiéndote desde tu partida Esta vez, la noche me la paso extrañándote Mis labios son palabras hoy nombrándote desde tu partida De México para todo el mundo Te amo y me comienza una nueva historia Tu nombre se proyecta sobre mi memoria En esa nuestra habitación, al fin enamorándonos Rayendo un nuevo leño que se llama amor Y ya no me acostumbro Y ya no me acostumbro hoy si no te tengo En esa nuestra habitación, al fin enamorándonos Rayendo un nuevo leño que se llama amor La luna de cristal, la luna de cristal, el cielo como el mar La arena tigre tu mirar Esta vez, la noche me la paso extrañándote El día es un sueño describiéndote desde tu partida Esta vez, la noche me la paso extrañándote Mis labios son palabras hoy nombrándote desde tu partida La noche me la paso extrañándote desde tu partida La noche me la paso extrañándote desde tu partida Cuando te salgo extrañándote desde tu parkour Cosa işare, la noche me la paso extrañándote desde tu partida Lo cortó, la noche me la paso extrañándote desde tu partida